...que nos dediquemos a la lucha de Parroquia de Parroquia, entonces es un sueño de preparación, como siempre, basado en el estilo de Amir Khan, pero no va a ser muy bien. En comparación a otras peleas, ¿cómo describes a Amir Khan en el rey? No, es un rival elusivo, rápido, que sabemos que con la experiencia ha tenido muy buenas peleas. Entonces, todo eso complica un poco más, y más en los primeros álbumes, entonces estamos preparando con spars y similares al estilo de Amir Khan y los están malditos. ¿Te molestan esas existentes comparaciones con otros peleadores que quieren competir contigo? No, no me molesta, creo que así pasa, y así le pasa a todos los peleadores que están en la posición que yo estoy. No me molesta, creo que es una motivación para mí, y me hace entrenar mucho más, porque todos los peleadores quieren venir a ganar. ¿Y tu mensaje a esos 3 de abril, el niño, Cris, cuando da mensaje a tus pequeños fans de Baja California? No, bueno, pues yo creo que el alma de un niño es lo mejor, ¿no? Y yo tengo una hija también, pues más que nada felicitarlos, que estén con sus padres y que sean un ejemplo para todos nosotros, porque son el futuro del mundo. Oye, como juguete nuevo haces una arena también en mayo, en la arena de las Vegas, como Chávez. Así es, así es, me siento muy contento y orgulloso de poder inaugurar una arena tan importante. Seguramente será sede de grandes peleas y pues estamos listos para hacerlo con todo el orgullo. Gracias. Gracias.